Here's my key, philosophy A freak like me, just needs infinity I am 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 Cuando con Holly Wong, defienden a Nueva York de una nave gigante con forma de donna, que podría hacer que venga Thanos, ah, en realidad no, se dan sus escuaces, uno es un mongosavio, el otro es calamar. Así que el y Spiderman que apareció ahí, se le dan para defender la tierra, Ebon y Moth secuestran a otro Strange y Spiderman va a ayudarlo, pero la nave despega y Spiderman arriba del cielo, casi saliendo de la tierra, se queda sin aire. Ebon va a ayudarlo y activa, activa lo que pasa si es un nuevo traje y se le da a Spiderman. Ah, y al parecer el Bus Valley no puede convertirse en Hall, creo que se da porque Hall, creo que se da porque Thanos le repartió a su madre o algo así, así que no puede transformarse. Toma el teléfono que no se rompió en la batalla y va a llamar a Capitán Meca, ah, y el Ponha también se va de la película, solo para mostrarnos como derrotó a un villano y ese también podría derrotar a Thanos. Bueno, Iron Man abre la nave y entra, pero también Spiderman también logra entrar, después se encuentra. No puedo ser el amigo y vecino hombre araña si no hay ni uno ni otro. Ok, ni yo me entendí, pero sabe lo que quise decir. Spiderman y Eidoman se libran de Monimoteando al espacio y rescatando a otros trenes porque Spiderman había descubierto una nueva habilidad. Nueva habilidad del traje, tenía unas patas de araña mecánicas. El Calamardo murió congelado y entre ellos tres tratan de manejar la nave lleno del planeta de Thanos. Mientras tanto en el espacio, mientras tanto, bueno, gracias por aclararnos que estamos en el espacio. Los guardianes de la galaxia recibió un mensaje de ayuda al principio de la película y llegan al lugar y se chocan con Thor. Thor le dice que Thanos mató a su gente y que va a buscar las gemas. Así que los guardianes y Thor se dividen en los grupos. Thor con Rokel y Groot y Starlo, Gamora, Mantis y Drax yendo a Nowhere a la casa coleccionista. Y lo encuentra él siendo interrogado por Thanos. Gamora de una vez decide matarlo a Thanos y acaba con él. Pero en realidad era toda una ilusión, toda una ilusión creada por el verdadero Thanos que ya consiguió la gema roja. Toma a Gamora y Thanos convierte a Mantis y Drax en cosas raras. Starlo le quiere disparar, pero antes de llegar a Nowhere, Gamora le pidió a Starlo que la asesine para que Thanos no sepa su secreto. O algo así, el secreto de la gema del alma. Porque ella es la única que sabe dónde está. Starlo no la quiere matar, pero Gamora le dice que la mate. También Thanos quiere probar su valor a ver si la mata. Sorprendentemente Starlo aprieta gatillo, pero Thanos lo convirtió en burbujas. Mientras tanto la tierra en Escocia, hicieron las burjas carlatas a sus novios y allá un año juntos. Pero en una salida se han interceptado a los dos secuaces más de Thanos. Uno es Corbusquero y el otro es Próxima Midnight. Creo que sus poderes se han disminuido en esta película. Ya que después de casi derrotarlos a los dos, aparece el héroe de esta película. Uno de los mejores héroes de esta saga. El Capitán América, pero con barba. Junto con Black Widow y Falcon. Y parece que más o menos lo derrotan y protegen la visión de la piedra amarilla. Y lo llevan a Wakanda, hogar de Pantela Negra. Para que su hermana Shuri lo escanee y a veces hay una forma de quitarle la piedra. Nada así, antes fue una llamación de la Avenger a llevarse a Hall y a War Machine. A parecer War Machine no sirve nada rencor. Ya que no quedó fallado de las piernas ya que Vision lo disparó en la pico anterior. No, solo está feliz y tiene ganas de chistes. Bueno, ya Wakanda llega a las naves de Thanos. Llega a la nave, muchas naves aterrizando en la tierra. Para que salga un montón de bichos estos para llevarse todas las piedras amarillas. Y así tener la batalla, tener la mejor batalla de todo el universo de Marvel. Hay un flash para que en la película donde Thanos iba destruyendo planetas. Y ese planeta era de Gamora. Y conoce a ella cuando era chiquita. Y creo que la entrena y va a ser uno de sus secuaces. Pero obviamente ella parece la hija preferida de Thanos. Y le mandó a la misión para que busque al gemelar. Y hasta ahora está, pero lo quiere decirle. Y Thanos la obliga, mostrándole donde estaba la atorada a su media hermana. La tortura y Gamora habla. Estaba en un planeta llamado Vormir. O está resguardado por Cráneo Rojo. Que vimos en la primera película de Capitán América. Que fue destruyendo por la Piedra Azul. Bueno, parece que se transportó a este planeta. Se van a estar cuidando la gema del alma en la cima de esa montaña. Cráneo Rojo le dice a Thanos que el único modo de tener la gema del alma. Es sacrificar aquello que la ama. Y bueno, lo que tenía algo más cercano era su hija Gamora. Y la mata. Y ya tiene la gema. Iron Man, Strange y Spider-Man. Llegan al planeta Titan de Thanos. Y se encuentra con los corrientes de la galaxia. Después se volvieron los compañeros. Y bueno, después llega Thanos. Y todos ellos tienen un enfrentamiento para quitar el guante. Casi lo logran. Pero Star Lord antearse de que Thanos mató a Gamora. Se re enoja. Y su plan para quitar el guante fracasa. Tanto que Thanos ve a Strange y casi mata a Iron Man. Strange le da la gema del tiempo verde. Le da la gema del infinito verde. Duda un segundo pero igual se lo pone. Y Thanos se va con una gema nueva. Mientras tanto en el espacio en otro planeta. Los Rock y Groove van a otro planeta. Y se cuenta con Aetri. Que es el que hace armas agarrianas o algo así. Parece que él creó el guantelete del infinito. Pero Thanos parece que mató a sus empleados. Y las cortó las manos. Thor trata de convencerlo de que lo ayude. Y bueno, pasa que lo ayuda. Y forjan uno martillo hacha. Pero Thor sacrifica su vida. Porque parece que tuvo que sostener esas dos cosas. Para recibir toda la energía de esa estrella. Y bueno, se quema todo. Y Thor parece que muere. Pero no, si no todo esto fue a palpeo. Groove hace algo por fin en esta película. Y convierte sus ramas en un mango para el hacha. Y Thor parece que recupera toda su fuerza. Y bueno, después los Avengers secretos. Y Wakanda se enfrentan en una batalla final. La batalla simplemente es genial. Pero sigue llegando más de esos bichos Raiders. Y son muchos y parece que estaban por perder. Pero llega Thor. Ya Thor con un nuevo traje y nuevo foes. Y es más poderoso que nunca. Wow. Thor venció a Mungosaurio. Misión del Capi mata a Nacobos Kray. Scarlet Witch mata a Próxima Vines. Pero llega Thanos a la tierra. Y los vence a todos. La Bruja Escarlata en un intento de desesperación. Hace destruir la gema de su novio Vision. Y cuando la destruye. Pero por culpa de Starlos. Thanos tiene la gema al tiempo. Y rebobina atrás. Y ahora revivió Vision. Para matarlo de vuelta. Con el guante dele completo. Desirecha que los de dos. Pero llega Thor en el último momento. Y le da el hacha en el pecho. Pero no sirvió de nada. Thanos truena los dedos. Y todo. Y toda la mitad del universo muere. Sabe que la quiero. Pero she don't give a fuck. Quizás es el miedo. Pero she don't give a fuck. No sé qué está pasando. No sé qué quiere el pecho. No me quiero ir. No me quiero ir señor. Por favor. No me quiero ir. No me quiero ir. No me quiero ir. Y si me hubieras tú. Entonces sería la culpa mía. No quiero eso en mi conciencia. Sí señor. Lo siento. Se ha ido. Sí. Todos los favoritos. Bueno quedaron vivo los de la Avenger Row 1. Ah salvo Hawkeye y Atman que aparecerán aquí en las puertas. Y posible aparición de un personaje nuevo. Van a tratar a ver como sería la forma de derrotar a Thanos. Thanos parece que está en otro planeta. Solo en un campo sentado. Mirando al sol y sonriendo. Celebrando así su victoria. Fin. La verdad esta película simplemente genial. Y ahora no puedo esperar lo que sea de las 4. Bueno amigos si te ha gustado este review. Dale un me gusta, comparto y suscríbete. Y bueno ha sido todo por hoy. Si quieres ver más videos suscríbete. Activa el comentario si quieres. Te haga muchas notificaciones. Porque a veces YouTube no te avisa cuando subo un video nuevo. Y bueno eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. Chau. ¡Suscríbete al canal!